¿Qué es lo que muchas personas no observan con facilidad? El retrato hablado es un proceso en el cual las víctimas y los testigos de un hecho criminal nos dan la información de las personas que vieron y a través de medios tecnológicos que utiliza el perito morfólogo o del trabajo de dibujo a mano alzada, tomamos la versión del rostro de la persona que ese testigo o esa víctima recuerda. Los álbumes de reconocimiento es otro proceso en donde recibimos la fotografía de identificación de un indiciado, lo incluimos en un álbum y el testigo señalará si reconoce o no a alguna de las personas. ¿Qué implica el analizarlo, verlo, hacer ampliaciones de los cuadros? ¿Cómo podemos capturar las imágenes, empezar a manejar los contrastes y los brillos hasta aquí? ¿Logras visualizar un pequeño lunar? ¿Logras visualizar un estilo de barba, un estilo de cabello? Nos ha permitido capturar, vincular y seguramente condenar a criminales, pero también hemos podido emitir conceptos que desvinculan cuando hay errores procedimentales y se está vinculando de pronto a la persona equivocada. Trabajamos un proceso técnico-científico de reconstrucción de los tejidos blandos para tratar de llegar a lo que pensamos con bases científicas podría ser el rostro de la persona antes de morir. Y es supremamente satisfactorio. Es un honor trabajar con la Fiscalía General de la Nación y creo que esa convicción es la convicción de todos mis compañeros. Personas que nos sentimos honrados de trabajar con la Fiscalía y de aportar para la paz. Personas que nos sentimos en cuenta.